El Consejo Supremo Electoral recordó a través de un comunicado a los nicaragüenses que este 8 de septiembre se vence el período para los cambios de domicilio y nuevas incorporaciones al padrón electoral. La misiva dice que en función de garantizar el ejercicio del derecho al voto, reafirman la importancia de que los y las nicaragüenses, mayores de 16 años o quienes los cumplan antes del día de la votación, soliciten su cédula de identidad en las oficinas del Poder del Estado, a más tardar el 8 de septiembre del año en curso. Según el Consejo, la ley electoral establece en el artículo 43 que, 60 días antes de las elecciones, se cierra el padrón electoral, con esto se formará el padrón y plataforma electoral definitiva, los cuales deberán ser entregados 45 días antes de las elecciones a las organizaciones políticas participantes, en las condiciones especificadas en el artículo anterior. Asimismo, recuerdan que solamente podrán votar en una junta receptora de votos los registrados y registradas en el respectivo padrón electoral definitivo. Según el Consejo Supremo Electoral, se han realizado 1.012 cambios de domicilio en línea desde el sitio web del Consejo Supremo Electoral. Este sistema fue habilitado desde el 24 de agosto del presente año. El sistema electoral nuestro y en todos los países fundamentalmente se basa en la confianza, en la confianza del ciudadano. Esta confianza de los ciudadanos se colocó en forma positiva en el proceso de verificación que tuvimos en el mes de julio, en donde, en parte de alguna manera, tuvimos récord que no, tuvimos récord sin precedentes y eso es la detención de récord. Pero además de eso, tuvimos, durante todo el proceso, antes del proceso de justificación oficial y después, hemos tenido cantidad de gente que ha acudido a cada uno de los centros de las oficinas de saludación nuestra. Y este es otro punto. Se ha dicho que la saludación está más atrasada en la saludación, que está por favor de la saludación, etc. La señora Selena tiene los datos más exactos, pero en principio puedo decirle que la saludación en Nicaragua está tan avanzada como en los países más avanzados del mundo. Tenemos más de un 96, 97% de saludación ya hecha y tenemos hasta el 8 de septiembre en donde se termina el proceso de saludación para estas elecciones. El Consejo rememoró también que este próximo sábado 4 de septiembre concluye el horario ampliado de atención ciudadana durante los fines de semana en las oficinas y estaciones municipales y departamentales de sedulación, a través del cual se ha fortalecido en el proceso para que los ciudadanos realicen sus trámites de obtención del documento de identidad, cambios de domicilio, entre otros. Luisa Centeno, Noticias 12.